Había un proyecto desde el Gobierno Nacional junto con el Gobierno de Catamarca y La Rioja de establecer un polo productivo de textil, de confección de indumentaria y nos presentaron la propuesta y nosotros necesitábamos crecer en nuestra capacidad productiva y a través de un crédito que nos dieron pudimos comprar las máquinas y poner en valor este lugar que también el lugar nos lo dio el Gobierno de la provincia de Catamarca. Trabajamos con el Ministerio de Industria, con el equipo de Lisandro Álvarez. Muy, muy, muy duro para llegar a tener esto en tan poco tiempo. Piensen que vine en enero por primera vez a Catamarca y hoy, octubre, en 10 meses, tenemos una fábrica trabajando con 100 trabajadores. ¿Cuántos puestos de trabajo justamente se generan? En este momento son 100 y hacia fin de año esperamos que sean 150. Hacemos un poco en cuanto a la mecánica. Veamos camisetas de la selección argentina. ¿Para qué marca están trabajando? Nosotros trabajamos en este lugar, en este momento estamos trabajando para Adidas, para Fila, para Puma, para Project, pero también trabajamos para Buenos Aires, para Nike, para Umbro, para Kappa, para Champion, para Converse, para todas las marcas deportivas del país, nosotros los abastecemos. ¿Puedo destacar también en la selección de los trabajadores? Porque tenemos trabajadores que por ahí no hubieran tenido en otro lugar la posibilidad de ingresar por cuestión de edad. ¿Qué es la jugada que han hecho ustedes? Sí, la verdad que es un tema que a veces se tiene en cuenta, pero en este caso las trabajadoras tenían experiencia, eran muy buenas, y bueno, decidimos tomarlas. Y estamos muy, muy contentos y orgullosos de la decisión que tomamos. En cuanto al sueldo que perciben los trabajadores, ¿cuál es la ayuda que reciben tanto el Gobierno Nacional como Provincial para que esta empresa esté funcionando? Bueno, hay un plan de reducción de impuestos en el comienzo que va decreciendo y hay un plan de ayuda en alguna parte del salario, no me acuerdo exacto ahora los números, pero eso ayuda muchísimo y espero que siga estando, porque en un principio nosotros lo que buscamos es la calidad y no el volumen, y entonces se trabaja despacio, ¿no es cierto? Entonces necesitamos la ayuda esa para que la gente pueda aprender. El día de mañana eso no va a estar, o sea, no va a estar porque es decreciente y desaparece, pero eso no es el problema. Nosotros no venimos por la ayuda del Gobierno, nosotros venimos a instalar nuestras fábricas acá para aumentar nuestra capacidad productiva. Pero sí, en el principio sirve muchísimo porque no te olvides que nosotros nos vamos a 1.200 kilómetros de nuestro lugar de origen y del lugar donde se distribuyen las prendas, y entonces hay un costo de transporte también importante.